Siga amigos, siga, siga, vasitos de colada morada gratis, babuitas de pan, a nombre del movimiento amigo Héctor Callagua, a la cabeza, compartiendo con el pueblo de Saquisilí, aquí en los bajos de la cooperativa nacional Saquisilí, la sede del movimiento amigo queda en el segundo piso de la cooperativa nacional Saquisilí, aquí compartiendo un vasito de colada morada y una babuita de pan gratis, a nombre de Héctor Callagua, del movimiento amigo, venga y disfrute, aquí en la cancha de la cooperativa nacional Saquisilí, venga, venga, la gente que hace comercio, la gente que viene de otro lado también es parte de Saquisilí, venga y síganse un vasito de colada morada gratis, vidón, venga, siga, siga, un vasito de colada morada gratis, una babuita de pan, siga para adelante, siga, gracias por venir, muchas gracias también, gracias, gracias, venga, venga, la gente de la cooperativa también, son vecinos nuestros, venga, 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 y disfrute un vasito de colada morada, venga, 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 sírvase, sírvase un vasito, jóvenes, vengan por acá, sírvan antes que se vaya el bus, venga, 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 totalmente gratis, totalmente gratis, un vasito de colada morada y una babuita de pan, totalmente gratis, a nombre de Héctor Callagua, del Movimiento Amigo, del Movimiento Amigo, en la cabeza, Héctor Callagua, ha hecho este pequeño evento para la gente de Saquisilí, siga, mi reina, siga, mi reina, siga nomás, siga nomás, adelante, aquí, toda la gente, disfrutando por el feriado de finados, se está obsequiando, siga nomás, 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 sig Marquitos, saludos, estoy llegando. Llega, llave, llave. Con nombre de Héctor Callao, de Movimiento Amigo. Con pasiones de refieres. Vamos a comer. Totalmente gratis. Así que te voy a dar de verdad. Y me gusta de tal Movimiento Amigo. Ahí viene el pastor. ¿Qué tal Marquinhos? ¿Qué tal? A disfrutar de la cuerda porrada de Héctor Callao, de Amigos. ¿Qué tal Marquinhos? ¿Vas a comer guagua? Se va a pegar una guagua. Pero guagua de pan nomás. Ah, ya, ya. El pastor va a pegar un guagua. En comparación del conacolada morada. Aquí con nuestro hermano Héctor Callao. Como ustedes podrán apreciarlo. Siguen llegando más saxilense, ¿no? Hasta este lugar. Y aquí vemos que está compartida, bueno. La colada morada tradicional. Colada morada y guaguitas de pan. Así vemos que la gente ha tenido bastante acogida. La verdad, aquí siguen llegando más ciudadanos de aquí de Cantón Sac City. Pero ahí está sirviendo la colada moradita. Y el respectivo guagua de pan. La colada es tradicional. Colada morada. Como ustedes saben. Cada año en este mes de noviembre. Ahí vemos. El guagua número 16. Tienes 16 años del guagua. Así que estamos festejando el cumpleaños hoy, 2 de noviembre. Bueno, bueno. A ver, hermano Héctor. Bueno. Hemos visto que ha estado compartiendo, ¿no? Yo creo que desde cuando ha habido esa iniciativa de compartir con todos los ciudadanos. Familias o las comunidades. Bueno, muchas gracias, estimado Marquitos. Saludos cordiales a los ciudadanos. En realidad, nuestro gesto siempre ha sido cada año. Compartir lo poco que tenemos. El año anterior, en 2021, realizamos los guaguas de pan. Y distribuimos a todas las familias a las que alcanzamos. Pues en esta ocasión hemos hecho guaguas de pan y más colada morada. Entonces, siempre ha sido nuestro gesto como familia. Callaba como familia que estamos en la unidad de la Comunidad de Movasi. Pues ha sido nuestro gesto. Y esta vez hemos ampliado en llegar a nuestra ciudad. Hasta el momento hemos distribuido ya mil vasitos. Y aspiramos que hasta la tarde podamos llegar a cinco mil. La distribución total. Esa es nuestra expectativa. Y gracias también por la afluencia. En poco tiempo, no pensábamos. Pero realmente agradecemos a todos por la llegada a este lugar. De toda la familia está aquí silencio. En diferentes lugares. Y sean bienvenidos también acá. A degustar de esta colada morada que es tradicional del pueblo ecuatoriano. Así que, si alcanza, ¿no es cierto?, este momento. Así que viene tal vez hasta la tarde, ¿no es cierto? Así es. Hoy estamos programados desde las nueve de la mañana hasta las diecisiete horas. Estaremos también distribuyendo la tradicional colada morada. Así es que, quedan invitados, ¿no? Cordialmente invitados a todos los saquisilenses, a todos. Que podamos compartir esta mañana y tarde también muy bonita en nuestro cantón. Y podamos también pasar en familia. Muchas gracias. Sean bienvenidos, por favor, a este lugar en este momento. Venga, por favor, venga, venga. A ver, tal vez pueda ayudar con la dirección exacta. Estamos en la parada de buses del Nacional Saquisilí. Justo en la avenida Simón Bolívar. En la sede del Nacional Saquisilí. Para poder compartir en este tiempo muy bonito también. Si estamos acá en la sede, pues puedan asistir de acá. Así es que ahí sigue preparando más, ¿no es cierto? Sigue preparando todavía las ollas todas. Sí, estamos preparando ya la segunda fase. Vamos a parar dos ollas grandes más para poder cubrir las cinco mil bases que requerimos. Gracias, mi estimado. Sí, gracias. Bueno, ahí vemos. ¿Vamos a coger un pasito acá, por favor, un pasito? ¿Un pasito acá? En este lugar, pues no. Ha compartido. Este gesto que ha tenido, hermano Héctor Caixawa. Así es que ha tenido buena acogida. Que tenemos ahí. Se está compartiendo. Rico, colada, morada. Con todos quienes han podido acercar. Hasta este lugar. Y ha mencionado que ya ha compartido más de mil vasitos, ¿no? Y todavía hay. Así es que pueden acercarse, pueden venir hasta este lugar y degustar todavía hasta la tarde de hoy. Así es que siguen preparando acá, miren. Ahí está preparando. Bueno, aquí vemos que sigue preparando con este rico mortiño. Ahí tenemos piña, naranjilla y panela. Bueno, ahí tenemos el polvo de maíz morado. Y ahí toda la sazón que tiene ahí está preparando, pues no. Así es que usted puede venir. Ahí también sigue. De esta forma de estar preparado y hecho aquí mismo, miren. Mientras que sale una olla y otra olla sigue preparando, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está realizando la preparación? Buenos días. Muy buenos días. Estamos realizando la preparación de la palabra morada. Con todos los ingredientes como se suele preparar. Entonces ya salieron las primeras dos, ya estamos con los otros tres para seguir compartiendo. Ya, a ver. El cariño que ha tenido nuestro amigo Héctor Cajagua. Ya, a ver, ¿qué nomás está más que todo para preparar la colada morada? ¿Con qué nomás está preparando? Hasta ahorita, hasta ahorita hicimos hervir el agüita, ya con la panela. Aparte hicimos hervir las hierbitas. Hicimos hervir con todos los galinos. Entonces eso vamos sirviendo aquí. Y aparte hicimos el almíbar con la piña, con el babaco. Ponemos la frutilla. Y dejamos que hierva al gusto. Ya, más o menos una hoja. ¿En cuántos minutos o en cuánto tiempo está saliendo? En una hora, porque son grandes. ¿En una hora? Sí. Así es que, tranquilamente. Mientras sale una hoja, sigue, está otra hoja, ¿no es cierto? Preparar otra hoja. Así es, porque las primeras tres cocinamos juntos. Ahorita, mientras las otras terminan, estamos preparando las hojas. Ya, gracias, así vemos que está. Miren, pues gracias. Ahí vemos que está preparando la hoja, miren, ahí está. Más agua. Así que es más agua, más agua. Venga, venga, nombre del movimiento, amigo. Venga, sí, vas en un vasito de colada, me daba gratis. Venga, venga, sí, vas en un vasito de colada, me daba gratis. Totalmente gratis, nombre del movimiento, amigo. En la cabeza, Héctor Tayyawa. Venga, encima, se va por la quince de la colada morada. ¿Cómo está, cómo está? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, mi asignado? Buen provecho, buen provecho. ¿Qué tal está la colada morada? ¿Qué tal está? Bueno, en primer lugar, agradecerle a este grupo de amigos, a este grupo de movimiento que se acuerdan de la gente de aquí, del Cantón Sacicilí. Y al mismo tiempo, dar mis ceros éxitos, felicitaciones al compañero, Héctor Cayyawa. Héctor Cayyawa y a su distinguido equipo, ya que es una persona de lucha, una persona emprendedora, una persona que se acuerda de los pobres. Siempre ha estado al frente, luchando por nosotros, por los más necesitados, conjuntamente con el don Leonidas Diza, me acuerdo que estaba en el bar o luchando por nosotros. Pues ahora, cómo no, nosotros dar un apoyo al compañero Héctor Cayyawa, ya que él siempre ha estado al frente de nosotros. Compañero, muchas gracias. ¿Qué tal está la colada morada? Muchísimas gracias, está muy delicioso, le agradezco. Está muy rico. Así es que, ¿va a pedir uno más de pronto? Sí, eso está muy rico. Ya, bueno. Muy agradecido. Buen provecho, buen provecho. Muchas gracias. Gracias. Así vemos que está saboreando, pero no. Aquí está ahora. Ahí siguen, siguen. Llegando más personas. Justo aquí estamos aquí en la estrada de... Aquí en la Parada Nacional Sacfilé. Venga, venga. ¡Venga! 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 Gracias, señor. Ustedes lo que no quieren es el que decir, señor. Venga, 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 señor. Totalmente gracias al nombre de estos callados de movimiento mismo compartiéndonos en el pueblo de Sacrosuní. Gracias, señor. Gracias, señor. Muchas gracias a toda esa gente. Gracias, señor. Venga. 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Con la lista de moneda gratis. Diseño bello, venga, venga. Venga, mi reina. Siga, siga, siga. Al fondo. Dígale que le da 5 metros de quizás de C. Esa. Siga, siga, siga. Mierda. Antes que se vayan con el...